Es lo que yo siempre digo que es peligroso, que es estas grapitas que tienes colocadas aquí. Esta es la zona que luego nosotros... ¿Pero? ¿Sí? Metemos dos hilos. ¿Sí? ¿Quién recuerda a Iniche, que tú lo sabes? Ah, la pistola de sitio. La cambiaría es a la mano. ¿Qué es la otra posibilidad de poner chokers? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Y lo mejor, ¿sabes? ¿Sí? 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 ¿Sí, sí? ¿étépieza? ¿Sí, sí? ¡Salma! Gracias.